¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, su canal. Y ahora estamos con una mujer que es, hay que decirlo, es tremenda. Amiga, ¿cómo te llamas? Concepción Hernández, a tus órdenes. Concepción, platícanos un poquito de todo esto hermoso que tenemos aquí. Mira, mi trabajo consiste en diseñar, cortar, pintar y dar forma a todos los trabajos que tengo. Todas son piezas originales que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Todo es hecho de forma artesanal. Guau, ¿cuánto trabajo? ¿Cuánta dedicación? Más o menos, ¿cuánto tiempo le dedicas? Aproximadamente, yo le dedico cuatro horas al día al taller de carpintería. Porque también tengo las labores de la casa y lo comparto. O sea, es divertida, sabe carpintería, artesana, empresaria. No hombre, si no estás casada, ahorita sales. Me parece perfecto. Quédense aquí en Ritmo Avisión.